Siempre lo supe Y recordado ya es irrelevante Cómo borrar toda una vida en un instante Tú me enseñaste a quererte Pero nadie me enseñó a olvidarte No me culpes ahora si no pongo de mi parte Cómo quisiera que vuelvas Cómo quisiera robarte otro beso Pero juramos callar y nunca más hablar de eso Daría mi vida porque exista algún después Y enamorarte por segunda vez Me imaginaba que iba a poder con esto Yo ya sabía que iba a costar pero no tanto así Pero no tanto así A estas alturas lo acordado ya es irrelevante Cómo borrar toda una vida en un instante Tú me enseñaste a quererte Pero nadie me enseñó a olvidarte No me culpes ahora si no pongo de mi parte Cómo quisiera que vuelvas Cómo quisiera robarte otro beso Pero acordar de eso Pero acordamos callar y nunca más hablar de eso Daría mi vida porque exista algún después Y enamorarte por segunda vez Bueno mi gente Bueno mi gente necesito la palma arriba Vamos, 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 vamos Cómo quisiera que vuelvas Cómo quisiera robarte otro beso Pero acordamos callar y nunca más hablar de eso Daría mi vida porque exista algún después Y enamorarte por segunda vez Gracias a la conga, gracias a Villamaría